¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Hoy en nuestro espacio vamos a hablar sobre el banco de los pobres. Ustedes pueden darnos a conocer sus opiniones, sugerencias, comentarios, preguntas a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín con numeral punto de giro TM. En el año 2002 se creó en Medellín el banco de los pobres. Desde esa época hasta hoy miles de personas han acudido para prestar dinero y sacar adelante sus proyectos de emprendimiento, sacar adelante sus negocios. Aunque los beneficiados son ciudadanos con menos recursos, precisamente son ellos los más puntuales a la hora de pagar. Veamos. Los intereses del 0,91 por cada millón de pesos que usted preste son 9 mil, siempre son 22 mil dólares. Y las cotizaciones del negocio que quieren colocar. Diariamente llegan al banco de los pobres decenas de personas para buscar créditos y poder salir adelante con sus negocios. Desde 2002, cuando fue creado, el banco tuvo un objetivo que hasta ahora se ha cumplido, beneficiar a las personas menos favorecidas de la ciudad. Luceneida Brand lleva 12 años trabajando en el banco y asegura que en este tiempo ha visto a mucha gente crecer de la mano de la entidad, lo que para ella es una experiencia gratificante. Un señor del centro que es con una chacita, con permiso de espacio público, él viene desde hace muchos años con préstamo en el banco y él ha venido a contarnos que con eso sacó sus hijas adelante, ya son profesionales y que él pues no tiene ya tanta necesidad, pero sigue con su negocio y sigue haciendo los préstamos con nosotros. Han sido tantas las historias felices de quienes han llegado hasta su escritorio a pedir asesoría que muchas le han marcado su vida. Una persona que tiene artesanías y inició con el banco, ha crecido mucho y ya exporta. Asegura que la labor social que cumple todos los días la llena de felicidad y que los beneficiados, además de pagar puntualmente, tienen un gran sentido de pertenencia con el banco. La gente es muy agradecida, he visto crecer mucha gente con los préstamos que se hayan hecho en el banco, incluso hay gente que está desde que empezó el banco y dice que no se cambian para otro lugar. Desde 2016 hasta hoy, el Banco de los Pobres ha prestado 81 mil millones de pesos a cerca de 100 mil personas. Aquí está entonces nuestro tema, Banco de los Pobres hoy en punto de giro y para hablar precisamente sobre ello tenemos a la directora del banco, Verónica Montoya. Directora, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un gran placer estar aquí con ustedes hablando acerca del banco. Vamos a sacar de muchísimas dudas a los televidentes y para conocer precisamente esa cara de las personas, ese momento en el que ya adquieren su préstamo y pueden realizar su sueño, por decirlo así, tenemos a dos beneficiarias. Está con nosotros Paola Andrea Guerra, aquí a mi derecha, ella es del barrio Manrique y tiene un negocio de venta de ropa. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a conocer mucho cómo fue que empezó, en qué está usted en este momento y toda la experiencia que ha tenido con esta oportunidad que entrega el Banco de los Pobres. Y también está con nosotros Marisol Velásquez Gómez, ella tiene un negocio de batido de frutas y viene desde el barrio Robledo, Comuna 7 de Medellín. Marisol, bienvenida también a Punto de Giro. Muchas gracias Marcella. A Marisol la tenemos aquí sentada desde hace ya un ratico y tiene precisamente uno de sus productos por ese ladito, ahorita vamos a tener la oportunidad de verlos. Ahí necesitan congelación, pero bueno, alcanzamos en esta horita de programa a tener sus productos ahí. Bueno, Verónica, vamos a iniciar volviendo a hacer un recuento, ya lo veíamos en la nota, pero volviendo a hacer un recuento de este Banco de los Pobres que cumple 17 años, pero su función social básicamente cuál ha sido y lo que ha hecho mucho más en los últimos cuatro años. Claro que sí, el banco nació en el año 2002, se creó como un acuerdo donde se creó como un programa social, ¿cierto? Y en los últimos años se ha fortalecido como un programa que beneficia muchísimo a las personas de estratos 1, 2 y 3 que viven en Medellín o en uno de sus cinco corregimientos. En los últimos tres años hemos beneficiado alrededor de 100 mil personas con alrededor de 81 mil millones de pesos. Cuando hablamos de 100 mil personas, uno se hace en la mente una cifra muy grande, pero si de pronto lo comparamos con un sector de Medellín, estamos hablando de beneficiar más o menos qué sector, qué barrio, qué sector de la ciudad tiene esa población para saber cuántas personas se han beneficiado en estos años. Nosotros lo asimilamos con la Comuna 13, la Comuna 13 tiene alrededor de 100 mil habitantes, 125 mil, es como si le hubiéramos prestado a todos los habitantes de la Comuna 13. Bueno, hablemos específicamente de cómo acceder a un préstamo en el Banco de los Pobres, lo veíamos en las imágenes, este es el Banco de los Pobres, es decir, el Banco de los Pobres tiene una sede, como un banco, y yo llego a la sede y ¿qué hago? Si quiero obtener mi préstamo, ¿cuáles son todos los requisitos que necesito para adquirir? El principal requisito es vivir en Medellín o en uno de sus cinco corregimientos y pertenecer al estrato 1, 2 o 3 de la ciudad. Además de esto, deben presentar un codeudor, el codeudor puede ser una persona asalariada o que tenga propiedad raíz, no pueden tener préstamos en otras entidades, ¿por qué? Porque las personas que ya tienen acceso a este tipo de recursos, a entidades financieras, son personas que ya no necesitan del banco, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un acceso a un crédito, a un microcrédito, a un crédito de consumo, ya puedes pagar el tipo de interés que los bancos normales te ofrecen. Nosotros, uno de los principales beneficios del banco es que prestamos a tasas muy bajas, nosotros prestamos al .91% mensual, ¿qué quiere decir esto? Que tú por cada millón de pesos que tengas, pagas 9,100 pesos de interés, entonces es una tasa muy favorable para las personas. Yo tengo que decir exactamente para qué necesito mi préstamo, es decir, ¿es necesario demostrar que voy a hacer una labor de emprendimiento, un negocio, una mejora? ¿O cuáles son esos tipos de préstamos a los que uno tiene derecho estando en el banco de los pobres? Los principales préstamos, nosotros solamente prestamos para creación o fortalecimiento de negocio dentro de las líneas del banco. Tenemos otro proyecto que más adelante te cuento bien cómo es, que es Bancuadra, que son créditos de consumo, pero las líneas del banco están enfocadas solamente a créditos para fortalecimiento o creación de negocio. Entonces, si tú tienes una idea de negocio, tú quieres fortalecerla, nosotros tenemos toda una articulación dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la secretaría a la que pertenece el programa, donde a ti en los CDS te fortalecen tu idea de negocio, te ayudan a materializarla, a crear un plan de negocio para que tu idea sea viable y tú la puedas sacar adelante, ¿cierto? Es decir, entonces yo llego al Banco de los Pobres no solo con el codeudor y con la intención, sino que además tengo que tener... La idea de negocio. La idea sentada en un proyecto, ¿cómo lo entrega la gente? Porque de pronto alguien en este momento está viendo el programa en Barrio X de Medellín y dice, yo lo tengo, o lo tengo en mi mente y lo tengo perfecto y ese negocio va a ser bellísimo, pero no tengo nada de negocio para presentar como proyecto. ¿Hasta dónde tiene que estar el proyecto adelantado para aplicar al banco? Bueno, nosotros cuando es una idea de negocio lo que normalmente hacemos es articularnos con los CDS porque son ellos los encargados de crear y fortalecer la idea de negocio, ¿cierto? Cuando yo ya tengo, por ejemplo, en qué voy a invertir mi dinero, si yo necesito inventario o si necesito activos fijos como maquinaria, cuando yo ya sé en qué voy a invertir mi dinero y cómo voy a crear ese negocio, puedo acceder a los recursos del banco. Pero, como te digo, cuando son solamente ideas de negocios, nosotros trabajamos con una articulación con los CDS donde a través de una metodología, que es la metodología Canvas, se identifica la idea de negocio, cómo la podemos fortalecer, cómo llevarla y materializarla a tener, por ejemplo, una cotización de un proveedor para invertir el capital inicial. Uno puede tener esa idea de negocio, directora, perteneciendo a un barrio de Medellín, perteneciendo a Estratos 1, 2 y 3, como ya nos lo ha venido contando, pero tener ese negocio fuera de la ciudad. Es decir, tengo el proyecto, pero lo voy a desarrollar fuera de Antioquia, inclusive se puede. Si tú vives en Medellín y tú tienes cómo demostrarnos que vives en Medellín hace más de dos años, tú puedes tener acceso al recurso del banco. Bueno, vamos más adelante a seguir con todos esos requisitos y demosle la palabra, empecemos con Marisol. Marisol es una de esas beneficiarias, ella tiene un negocio de batidos, de frutas que ha ido creciendo, que ella viene desde el barrio Robledo, pero incluso su negocio está en el sur de la ciudad y hacia el sur del área metropolitana, en Envigado. Pero contemos un poco, Marisol, cómo fue ese nacimiento del negocio y cómo llegó al Banco de los Pobres. Bueno, Marcela, pues la verdad fue todo un proceso. Como lo dice Verónica, hay que estructurar un plan de negocio, o sea, no es solo tener la idea, sino tener toda una estructura montada y si no, pues para eso están el CEDESO y todos estos acompañamientos que nos ofrece el banco. Yo, cuando salí de la universidad, muy inquieta, comencé, como siempre me ha gustado el mundo de las frutas y las verduras, lo consumo a diario y es uno de los pilares de nuestras casas, pues de mi casa, de mi hijo y mi esposo. Y comencé a incursionar en esto. Yo soy de administrar empresas, no soy ingeniera de alimentos, entonces comencé a investigar, muy acompañada del SENA, hasta que logré tener la idea de negocio. Hice varios estudios, no solo acá en Colombia, sino por fuera de empresas que hacen algo similar. Y comencé a buscar financiamiento, busqué en varios bancos. Ahí no había nacido el negocio, ahí solamente estaba la idea, no era que ya empezaba a tener los batidos en la casa, no. No, no, porque cuando yo, pues, comencé con la idea, realmente quería tener un empaque muy llamativo, que por temas industriales, pues no podían ser 5 mil, 10 mil empaques, no, era una producción muy grande, entonces yo de entrada quería salir con lo mejor. Para eso necesitaba un financiamiento y aparte el INVIMA, porque para tú comercializarlo en almacenes de cadena y en otros sitios especializados de alimentos, te exigen, eso es como la cédula del alimento, debes tener el registro INVIMA. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, era un capital importante que debía tener y comencé a investigar, a hacer el estudio de cuál era la mejor alternativa, pues de hecho eso en la universidad nos hicieron mucho énfasis, cómo manejarlo y buscando, encontré para mí la mejor opción, que fue el Banco de los Pobres, a una tasa muy, muy llamativa, la más baja en el mercado, lo que encontré. Cuéntenos cuándo llegó allá, cuéntenos cuándo llegó allá, con el proyecto en la mano, con quién fue, qué expectativa de préstamo tenía y si se logró esa expectativa más o menos y todo, cómo fue ese momento, que es como el nacimiento de esta ilusión que tenía, por la que estaba trabajando, por la que estaba diseñando desde que estaba estudiando. Bueno, la verdad Marcela, yo llamé, fui hasta el CEDESO y me explicaron pues como todo el plan que había que estructurar, porque inicialmente uno piensa, no, yo tengo la idea, voy a ir a que me presten el dinero y eso es todo, pero no es, o sea, tiene que ser uno muy mentalizado y estar decidido pues de lo que usted quiere, porque son varias pruebas, varios pasos, que yo me imagino que el banco también se asegura de eso, que cualquier persona no diga, yo quiero montar un negocio y entonces van a prestar la plata, no, tienes que estar completamente seguro, no, súper queridos, la señora pues que ahorita mostraron, la asesora, tuve la oportunidad de que ella me atendiera, me asesorara. Sobre todo los asesora, porque es que no es solo atenderlos, sino asesorarlos. Directora, cuando llegan, muchas de las personas llegan sin tanto conocimiento, porque pues estamos viendo que Marisol tenía una preparación previa y no por eso las personas se tienen que desalentar de pensar, bueno, es que Marisol estudió mucho el tema, hizo estudios en otra parte, no, una persona que esté en su casa y que tenga su negocio sin mucho conocimiento puede llegar y de entrada tener esa asesoría. Inclusive lo que tú cuentas es el común denominador de las personas que acceden a los créditos del banco. Ahora nos sigue contándolo el puesto, no tranquilo. La mayoría de personas no tienen un conocimiento previo en, pues, ni en lo que quieren montar, ni cómo se debe hacer, ni dónde tienen que ir. Entonces, eso es muy bonito del banco, porque no solamente es un programa donde te dan una financiación, sino que te dan una educación, ¿cierto? Nosotros le educamos a las personas en temas, por ejemplo, primero, lo más importante para nosotros es que tengan claro su plan de negocio. ¿Qué es lo que quieren montar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo montar? Y ahí es donde se incluyen los CDS, como lo cuenta Marisol, que me parece muy importante. Ellos son un acompañamiento muy fuerte en el proceso del banco. Y que valga tenerlo muy claro, esos acompañamientos no tienen ningún costo. Porque eso es otra, tal vez, de las dudas que tiene la gente. No tengo el conocimiento, pero ¿cuándo me voy a capacitar? ¿Cuánto me vale capacitarse? ¿Cierto? Claro. Es un acompañamiento completamente gratis, valga la redundancia, y lo puede tener toda la persona que llegue por primera vez al banco. ¿Cómo fue la experiencia de Paola? La primera vez que llegó al banco, ¿con qué llegaba en la cabeza o qué tanto recorrido tenía de su modelo de negocio, que es la venta de ropa? Bueno, Marcela, yo te voy a contar mi experiencia, que para mí es un ejemplo de vida y yo sé que le puede servir a muchas personas. Mi marca se llama People Boutique y está enfocado en ropa para mujer. Pues sonará muy, ay, como ropa para mujer, sí, pues bueno, ya. Pero básicamente todo se trata de tiro alto. Shores, jeans y outfits muy clásicos, muy ochenteros, pues para los que ya nos conocen. Y bueno, comenzó con 17 brasiles. Y eso fue en el 2016. Yo le dije a mi hermana, un día así cualquiera, yo no estudiaba, yo estaba en mi casa cuidando a mis dos hijos. Entonces yo decía, no, yo tengo que hacer algo por mi vida. Entonces yo, mi mamá y mi papá veían que yo tenía mucho la iniciativa de emprender, independizarme. Yo no quería trabajar en empresas, yo solamente quería tardes de mi casa. Además para tener el tiempo para las niñas, para cuidarlas, para los niños. Entonces trataba mucho de que mi hermana acompañara en ese proceso. Yo, Ana, vamos a hacer, vamos a vender, vamos a crear una página, a vender lo que sea, pero vamos a trabajar, yo necesito ingresos. Y ella como que por aquí, bueno, sí, bueno. Entonces mi mamá me comentó de que ella hace años conocía el Banco de los Pobres y yo como que, wow, el Banco de los Pobres. Y eso me quedó procesando y empecé yo a buscar el Banco de los Pobres, al Pujarra, empecé a voltear, empecé a decirle a mi papá, yo necesito un apoyo, yo necesito hacer un préstamo, colabóreme. Y mi papá me decía, bueno, yo la voy a apoyar, le puedo servir de fiador, pero de ahí en adelante, usted sola puede. Entonces fue una oportunidad muy grande para mi hermana y para mí. El proceso que cuenta la compañerita, como cuenta Marcela, cómo se debe acceder al préstamo, para mí fue muy fácil, porque el apoyo, el patrocinador oficial de eso fue mi papá. Entonces fue el que nos permitió todo. Y ya tenía el proyecto, ya tenía el proyecto. Sí, ya. O con qué adicional, además del codeudor, que en ese caso fue su papá, ¿con qué proyecto físico, escrito, llegó usted al banco para decir, es que voy a comercializar estas vestimentas, voy a trabajar esta línea y necesito estos recursos? Vendíamos accesorios, planchas, relojes, todo lo que fuera para mujer, lo vendíamos, todo se vendía. Y la idea fue virtual. Ah, muy bien. Vamos a crear la página por Facebook, hacer los domicilios, ese cuento de los domicilios fue un caos, pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos y ya vamos creciendo. Lo que planteamos fue que necesitamos fortalecer el negocio. Ya existía la marca. Y el día que nos fueron a visitar, la evidencia fue la página, los seguidores y todo. Hay una visita, ahorita hablamos de esa visita, entonces, que hacen para confirmar que realmente el dinero se está invirtiendo en lo que ellas solicitan. Marisol, ¿ustedes no tenían marca o ya cuando llegaron al banco ya tenían el nombre pensado, ya tenían más o menos estructurada esa parte de imagen, del nombre, de lo que le iban a ofrecer al mercado? Sí, Marcela, cuando yo llegué al banco, ya como tú bien lo dices, ya tenía pensado el nombre de la empresa, alicuato, los proveedores, pues todo el modelo canvas, a quién le íbamos a vender, dónde íbamos a comprar, pero no habíamos salido al mercado, porque había una opción de salir de manera informal, sin indima, pues no en almacenes de grandes superficies, sino más pequeños, que pronto no lo exigan, pero realmente también lo deberían exigir. Pero yo no quería, o sea, yo quería salir con todo lo legal, que no me pusieran problema en ninguna parte, que yo tranquilamente pudiera decir, sí, tengo el indima, tengo un empaque que cumple con toda la normatividad, porque para diseñar el empaque hay una norma, entonces aprendas de la norma, y ya el banco, pues puedo decir que tuvo un voto de confianza de mi parte, porque pues no tenía nada, yo no había salido al mercado, no había hecho validación. Pero, pues Marcela, yo inicialmente solicité 30 millones de pesos, pero no me los aceptaron, solamente la mitad. Me acuerdo que llamé a la asesora y le dije, no, pero ¿por qué? Necesito más, mira, el indima me vale solamente casi seis, bueno, etcétera. Y ella me decía, Marisol, comienza con eso, muchas personas luego no lo agradecen, y la verdad es que hoy después de como de dos años le agradezco que no me hayan prestado todo eso, porque porque realmente para iniciar no se necesita tanto. Así era el primer paso, el primer paso de ustedes fue, ¿cómo? ¿Cuántos les prestaron a Ola? Lo lancé por cuatro, me prestaron cuatro. Lo lancé es que solicitó cuatro millones, solicitó cuatro millones. Ese estudio, directora, ¿cómo se hace? Precisamente, hay una escala de valores, hay una forma de medir cuáles son las necesidades de las personas que están solicitando el precio. Sí, nosotros tenemos diferentes líneas de crédito dentro del banco, y de acuerdo a la línea de crédito, es que se les aprueba el monto, ¿cierto? Entonces, se hace un estudio de crédito, se les hacen unas visitas, se les hace un estudio al plan de negocio que presentan, y de acuerdo a la capacidad de pago que analice el banco, ¿cuánto puede pagarme esta persona? Ahí, con base en eso, es que se decide cuánto se le va a prestar. No siempre, como lo cuenta Marisol, se les presta lo que solicitan, porque no siempre tienen la capacidad de pago, y a veces, endeudarse tanto, no es tan beneficioso como lo esperan las personas, porque al final no van a tener la capacidad de pago para responder a su deuda. Al inicio veíamos en la nota de la periodista que la gente es muy buena paga, que lo particular y lo común es que la gente cumple. ¿Cómo se maneja cuando hay excepciones y hay morosidad? ¿Cómo es ese manejo en este sentido, directora? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es llamar a las personas. Se llaman a las personas cuando la mora empieza a crecer, se llaman y les invita a pagar de manera, por ejemplo, si a mí me queda muy difícil pagar mi cuota que es 200 mil pesos quincenal, estoy poniendo un ejemplo, lo invitamos a que pague 30 mil pesos semanales. Si yo puedo pagar 30 mil semanal, se le adecúa su plan de pagos para que sea mucho más fácil para él pagar y que no incurra en esa mora. Entonces, esa es como una de las principales actividades que hacemos para las personas. Cuando ya es muy difícil que la persona nos pague, nosotros llamamos a su co-deudor y el co-deudor empieza a responder por la deuda. Muy bien. Estamos hoy hablando del Banco de los Pobres en punto de giro con la directora del banco y con dos personas muy especiales, Paola y Marisol, que tienen ahora su negocio. Vamos después de este primer corte a conocer cuántos empleos se están generando, cuál ha sido su experiencia, cómo les ha cambiado la vida. Esto es Punto de Giro, vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro Continuamos hablando sobre el Banco de los Pobres hoy en Punto de Giro. Nos está acompañando precisamente la directora del Banco Verónica Montoya y dos de las beneficiarias, Paola Guerra y Marisol Velásquez, contándonos sobre sus experiencias al haber adquirido un préstamo en el banco. Directora, estábamos haciendo un recuento de qué se necesita para obtener un préstamo, cuáles son todos esos requisitos, cuáles son esas formas de evaluar qué tanto se le presta a una persona o no. Definitivamente tiene que vivir en Medellín, eso es un requisito fundamental para tener este préstamo, así es un modelo de negocio no esté necesariamente dentro de Medellín o el área metropolitana, aclaremos muy bien esa parte. Sí, es muy importante que eso quede muy claro porque las personas que acceden a los créditos del banco tienen que vivir o en Medellín o en uno de los cinco corregimientos, no pueden vivir en otro municipio. Es decir, Marisol, que tiene su negocio en Medellín una parte y en Envigado otra parte porque uno de los puntos que ya se ha ido creciendo está en Envigado, lo puede seguir haciendo porque su domicilio sigue siendo la ciudad de Medellín. Sí, porque ella es habitante de Medellín, entonces uno de los requisitos es que cuando tú haces la solicitud tú debes llevar la cuenta de los servicios. Perfecto. Entonces con eso nosotros verificamos que sí vivas en Medellín. El banco apoya diferentes sectores de la economía, comercio, producción, servicios, hablemos un poquito de esos tres renglones de la economía y el porcentaje en el que el banco está apoyando a estas personas. Bueno, el comercio es el principal con el 61%, el 61% de nuestros créditos son para personas como Paola que tienen un comercio, que venden ropa o que tienen por ejemplo una peluquería, que están fortaleciendo ese tipo de negocios. Sí. El sector servicios es el siguiente y el último es el... Producción. Producción. Producción con un 20% y servicios con 19%. Volvamos al tema de los batidos que se llama Alicuato, la empresa que tiene Marisol. ¿Ustedes ahora cuántos empleos generan? Es decir, desde que iniciaron y desde que empezaron ya con todo el empaque, con todo lo que querían que era sacarlo, con toda la imagen y todo perfectamente hecho, ¿cuántos empleos están generando Marisol? Actualmente, pues actualmente tenemos cinco empleos, pero voy a resaltar algo y licuato, pues que es este, son las preparaciones para hacer en casa. Esta presentación yo la tengo tercerizada, yo no produzco sino que yo comercializo, entonces tengo una maquila que se encarga de hacerme esta producción y de esta empresa pues tenemos tres empleos. Ya tenemos un punto de venta que ahorita decías de Envigado, es el que está ubicado en Envigado y allí generamos otros dos empleos. ¿Qué es lo que tiene en esa bolsita? Hablemos un poco del producto, regalémosle dos minuticos al producto. ¿Qué obtenemos si compramos la bolsa y lo licuamos? Bueno, ¿qué obtienen? Obtienen un delicioso batido, completamente natural, contiene frutas, verduras, superalimentos, ejemplo este, trae mora, arándano, uva, fresa y colágeno. Es un antioxidante natural, este es un juguito verde, un famoso jugo verde, trae jengibre, hierbabuena, kiwi, piña y pepino y tenemos otras referencias, pues esta es otra, trae coco, almendras, banano y piña. O sea, los jugos que uno, los batidos que uno se toma en la calle, los puede comprar y hacerlos uno en la casa o buscar como... Exacto, sí, totalmente, o sea, cuando diseñé esta propuesta es para personas que tengan una vida muy agitada, que no les dé el tiempo de llegar a su casa a cuidarse o incluso no les guste la cocina porque es algo que todos los días lo debemos consumir. La organización Mundial de la Salud nos recomienda consumir entre 400 y 500 gramos de fruta al día o cinco porciones y muchas veces por el corre-corre, por el afán o porque pronto no le gusta literal comerse la fruta sino más bien licuarla y comérsela entre comidas, entonces eso es otra alternativa de cuidado. Y el negocio ha sido exitoso, tiene mucha competencia porque todo el mundo está feliz con la onda de los batidos y me imagino que lo pueden encontrar en muchas partes, ¿cómo ha sido esa parte de competencia, de rentabilidad? ¿Ha tenido que hacer más préstamos o hablemos un poquito de ese alivio económico? Bueno, en cuanto pues a esta propuesta que la llamamos Licuato Home, Licuato Casa, cuando iniciamos teníamos competencia en mercados saludables o también empresas que hacían domicilios, yo incursioné en los almacenes de cadena, pues podría decir que fui la primera en Medellín y hasta Colombia creo, que comenzamos en los almacenes de cadena a venderlos y ahorita ya hay otras dos empresas también con lo mismo, como con la misma idea de tener la fruta lista para hacer los batidos en casa. Sí, hice otro financiamiento porque en el plan de negocio que había solicitado más dinero evidentemente hacía falta pues más porque algunos almacenes de cadena me exigían que el congelador porque es otro mundo, es otro mundo, allá llegan y te ponen unas políticas y uno, bueno, estoy comenzando, no puedo poner congeladores en todos los almacenes, entonces hice otro préstamo, tenemos dos congeladores en algunos almacenes de cadena y yo dije, no, no voy a seguir comprando congeladores porque estos son unidades a un precio pues muy cómodo que para que la empresa se le dé la rentabilidad tiene que vender pues a gran volumen, a gran escala y es un producto que en los almacenes de cadena apenas llevamos un año y larguito en los almacenes de cadena y apenas está comenzando a conocer a que ya pregunten por él donde están las bolsitas de licuato entonces es un proceso pero vamos bien Directora, un préstamo que no se haya terminado de pagar dentro de las dentro de las cuotas pactadas puede hacerse otro préstamo sobre ese en el caso por ejemplo de Marisol que ya necesitamos unos congeladores necesitamos crecer y demuestran que siguen invirtiéndose en el mismo negocio ¿eso se da? Sí, tú debes demostrar que el préstamo es para el fortalecimiento de ese negocio del que pediste el primer crédito y si ya has pagado más de la mitad del crédito puedes renovarlo como con un beneficio adicional y es que el crédito que tú renueves va a ser por el 50% adicional del crédito inicial es decir tú renuevas tu crédito con el monto total que pediste más el 50% del crédito ahí ya nos fue mejor con los primeros 30% que pedimos al inicio ah sí no yo consulté inclusive o sea fue mi primera opción y yo bueno mira tengo esto que puedo hacer eso exactamente fue lo que me dijeron no debes de llevar ya la mitad entonces yo dije bueno no por ahora no puedo renovarlo vamos a retomar también con la historia de Paola Paola pidió 4 millones de pesos que es dinero es difícil para muchas personas incluso llegar a ganarla o por lo menos acumularlo después de todos los gastos que hay en un hogar pero tampoco es una cosa que uno diga es imposible llegar a acceder a un préstamo de 4 millones es algo muy razonable esos 4 millones le sirvieron para hacer que exactamente en el momento en que empezó a crecer el negocio para comprar más mercancía para surtir más entonces salíamos a buscar más proveedores contentas con esos 4 millones a buscar proveedores por todo Itagüí y dimos con algunos que hasta el día de hoy todavía nos proveen prendas y ya de ahí fue el comienzo ustedes me hablaban ahorita que era que es Paola y la hermana la que empezaron ese negocio y aquí como curiosidad o como dato importante tenemos que el 19% de los beneficiados son hombres y el 81% mujeres ya seguimos con la historia directora muchas mujeres y aquí lo vemos más claro en este panel hoy están con ese interés de crecer sus negocios y van hasta el banco y hacen sus préstamos si la verdad es que la mayoría de emprendimientos son mujeres y lo que estabas diciendo por ejemplo los 4 millones los préstamos del banco oscilan entre 4 millones 600 y 6 millones 800 entre ese rango son casi todos los préstamos del banco entonces pues creo que es una evidencia de todo lo que es el banco ahora tienen empleados ahora están trabajando como como ha crecido en este tiempo la empresa Paola bueno hasta el mes pasado hicimos el represteo por 8 millones de pesos que también fueron para fortalecer el negocio porque ya estamos sacando línea de marca propia estamos ubicados en el centro comercial Bosque Plaza primero estábamos primero éramos virtual entonces cuando hicimos el segundo préstamo ya teníamos la tienda física en la casa mi papá nos prestó una habitación ahí hicimos la boutique y las clientas empezaron y las clientas empezaron a dirigirse y eran contentas viendo la ropa a las que no subían hasta por allá porque era el Manrique pedían el domicilio entonces como vimos que las clientas se quejaban mucho porque era muy lejos muy arriba como decían todas entonces optamos por ir más central entonces nos fuimos para el centro comercial Bosque Plaza y ahí ya llevamos un año y tenemos una empleada y también el domiciliar entonces ahí vamos claro el domiciliario cuenta la empleada cuenta y ustedes están dedicadas al negocio hablábamos al principio que era ropa casual blue jean hablemos también del producto porque aquí porque tenemos el licuato en la bolsita pero por ejemplo lo que tiene puesto es de su tienda una chaqueta un short que no alcanzamos a ver porque está sentada en el set pero es tiro alto es tiro alto es tiro alto para esta noche fría de Medellín pero está muy bien y para qué edades para qué gente bueno eso es como más o menos entre los 15 y los 35 años porque a mí hay señoras que venían miran mucho la ropa pero dicen no yo ahí no me meto yo no es para jovencitas y no es como no también le queda bonito y de hecho se miden pantalones y se le ven muy bonitos porque el tiro alto el cuerpo la cintura cuando uno ve que se miden esa ropa no es como se ven tan hermosas y la blusita y todo los outfits que nosotros montamos en la página si dan como ganas yo lo quiero todo yo lo quiero todo y ya tiene su punto de venta en otra parte directora desde el año 2016 acá se ha incrementado considerablemente el monto en préstamos hablemos un poco de esa cifra si nosotros en esta administración se ha incrementado se ha incrementado el 74% la colocación de los créditos y los beneficiarios es muy importante contarles con respecto al periodo anterior se ha aumentado el 121% el recurso disponible para colocar los créditos o sea ha aumentado muchísimo la colocación porque desde el principio dijimos vamos a metérsela todo al banco para que este programa de verdad cumpla con sus objetivos y la gente además de que lo conozca pueda acceder a él que no vayan y digamos es que no podemos acceder al crédito porque no hay plata para prestar en este momento la mayoría de personas que van al banco pueden acceder si cumplen los requisitos obviamente porque siempre siempre tenemos ese fondeo y van a la banca comercial muchas de estas personas a solicitar un crédito no lo obtienen entonces esta es la opción más segura Banco de los Pobres tiene varias líneas y lo podemos decir así el banco como tal que es todo lo que hemos estado mencionando y Banco Adra que es una de sus estrategias y una de las más conocidas y exitosas ¿cuál es la diferencia directora entre los proyectos en general de Banco de los Pobres y Banco Adra específicamente? bueno el Banco de los Pobres es un programa como tú lo decías ahorita nació en el 2002 Banco Adra nació en la administración de Federico en el 2016 como un proyecto un proyecto que nació para combatir los créditos ilegales para combatir lo que nosotros conocemos como el pagadiario o el gota a gota ¿cuál es su objetivo? es combatir ese tipo de préstamos apuntándole siempre a la legalidad nació como un proyecto fue un concurso que se ganó la ciudad de Medellín en el año 2016 donde Bloomberg Philanthropies que es la fundación que otorgó el premio de un millón de dólares a la ciudad para crear todo el proyecto para financiar estos créditos son créditos de consumo esa es la principal diferencia los créditos del banco son créditos para crear o fortalecer un negocio los créditos de Banquadra son para el desembale como le decimos nosotros para pagar los servicios para pagar los útiles para pagar el transporte para todos esos préstamos que necesitamos rápido y que sirven para cualquier cosa pues para las necesidades que son del día a día que tengo que pagar el mercado ¿cuáles son los requisitos para acceder a un préstamo en Banquadra? bueno Banquadra funciona como una red solidaria que es una red solidaria nosotros nosotras cuatro formamos una red vecinal por decirlo así y somos solidarias entre sí ¿qué quiere decir eso? que si Marisol o Paola dejan de pagar el crédito Mónica y yo respondemos por la deuda que ellas tengan entonces es muy bonito porque se fortalecen los lazos que hay por ejemplo entre los vecinos o entre las familias o los amigos entonces esa es la principal característica ¿tiene que haber un mínimo de vecinos que se unan ¿cuántos? mínimo cinco personas a partir de cinco personas y no hay un máximo ¿qué más requisitos tienen que tener? tienen que ser mayores de edad los mismos deben vivir en Medellín o en los cinco corregimientos y ya ¿y tienen que vivir en el mismo barrio? puede ser uno de tres de un barrio pues lo importante es que se conozcan ¿por qué? porque como somos solidarios con el crédito yo no voy a querer estar en una red de una persona que no conozco porque no sé si va a pagar bien si no va a pagar bien entonces normalmente lo más común es que las redes que se conformen son de personas que se conocen pero puede pasar que si yo te conocí y quiero crear una red contigo y estoy dispuesta a asumir lo que eso implica pues la creamos ¿entre cuánto y cuánto presta son los préstamos de Banquadra? Banquadra presta desde 50 mil pesos por persona hasta 300 mil pesos y los créditos van incrementando de acuerdo al comportamiento de pago de la red bueno volviendo un poco ahorita volvemos a tocar Banquadra porque yo creo que igual esa es una de las de las estrategias también que más llama la atención para no dejarlos a ustedes sin escuchar un poquito más de esa historia que cada una tiene ¿a dónde estar apuntando cada una de sus empresas ahora que ya están tan fortalecidas? es decir van en camino y de pronto están pensando en otro préstamo en terminar la financiación ¿cómo es el caso de Marisol por ejemplo? bueno el caso mío realmente hablando pues netamente de financiación por ahora no pues con el que tenemos esperamos terminarlo pronto y ahora estamos enfocados es en maxificar el licuato a nivel local porque aún nos falta o sea estamos en Medellín y toda la área metropolitana con los almacenes de cadena pero nos falta más llegar no solamente a un almacén de grandes superficies sino a supermercados de barrio o sea que un licuato cualquier persona lo pueda encontrar en su tienda de barrio por ejemplo a un precio cómodo a eso le estamos apuntando en este momento y posteriormente a eso a ampliarnos nacionalmente es nuestra idea y ya pues paso a paso lo iremos haciendo que la misma empresa lo vaya soportando lo va mostrando sí el futuro próximo de Paola es cuál tener varias localidades varios locales tener varios locales no locales tener varios locales en la ciudad y hasta vender franquicias perfecto y para ello van a necesitar otros préstamos sí bastantes aquí tenemos a la directora muy cerquita vamos a ver todo eso a futuro después de esta segunda pausa estamos hablando hoy del banco de los pobres en punto de giro ya regresamos continuamos en punto de giro hoy con el tema banco de los pobres directora ¿cuáles son las líneas de crédito que maneja el banco? la línea de crédito más importante es la microempresarial esta línea te presta de uno a diez salarios mínimos y te da un plazo de pago hasta de 36 meses esa es como la principal y a la que más acceden las personas la que más pide la gente sí hay otras que son importantes también por ejemplo para los de capital semilla hay una línea de crédito para los que viven en el sector rural hay una línea agropecuaria para los que son egresados de educación superior hay una línea esta línea les da un periodo de gracia igual que la línea de crédito agropecuaria tienen un periodo de gracia donde no se les cobra cuota son es como son seis meses alrededor de seis meses donde ellos no tienen que pagar ninguna cuota que si no estamos mal en esa estaba Marisol en ese al inicio contemos esa esa experiencia entonces estuvo con ese periodo de gracia y se le va acabando esos meses y que bueno si ahorita se me olvidó pues hacer hincapié en eso que me pareció muy importante cuando hice el estudio de los préstamos de donde lo debió a prestar y era precisamente eso porque yo decía bueno ejemplo a diferencia de Paula yo mi pues mi empresa apenas la iba a sacar al mercado o sea yo no había hecho una validación de mercado no la tenía en la casa no o sea yo no había salido con la presentación como fuera a ofrecerla no hice pues un estudio de mercado pero no había nada garantizado entonces yo decía bueno en el en el próximo mes ya tengo que pagar una primer cuota y pues nada es seguro yo voy a poner todo de mi parte pero no sé si las vaya a tener entonces cuando veo que esta línea de educación superior me daba un periodo de gracia de seis meses me pareció magnífico porque yo en esos seis meses solamente pagaba intereses todavía no estaba pagando capital entonces la cuota era pues muy bajita y ya cuando llegaron los seis meses pues voy a contar sinceramente cuando llegaron los seis meses yo aún estaba ¿por qué? cuando el banco me prestó el dinero yo apenas comencé el proceso de INVIMA que se demoró aproximadamente dos meses entonces luego el diseño de empaques que eso también toma su tiempo que aprobarlo usar la Sherpa es un proceso impresionante entonces desde que el banco me prestó hasta que salimos al mercado eso fue aproximadamente tres o cuatro meses que la empresa no producía no había ingresos entonces en esos dos meses que comenzamos a salir al mercado no logré tener ese punto de equilibrio para comenzar normal a pagar la cuota entonces yo llamé al banco y dije eso les iba a decir se comunica con el banco y el banco tiene conocimiento de esa situación y presta esa solución si nosotros tratamos de ayudarle muchísimo a las personas y de darle solución a los a los problemas que vayan teniendo a las situaciones particulares si ellos nos llaman y nos cuentan mira lo que pasa es que apenas voy a empezar que podemos hacer pueden ayudarme nosotros damos una respuesta a cada una de las solicitudes que nos llegan y tratamos siempre de que los beneficiados sean los usuarios del banco ahorita Paola decía algo muy importante y es me hicieron esa visita cuando recibimos la primera visita una de las formas de confirmar que realmente es que están en un paso específico es a través de las visitas que hace que hacen funcionarios me imagino que del mismo banco como era esa experiencia ustedes les decían vamos a ir a visitarlos vamos se tienen que preparar de esta manera les hacían cuestionario como es el tipo de visita Paola luego de enviar la solicitud la niña que recibe la solicitud me dijo que tenía que ser pendiente a la visita y así fue estuve pendiente como los cuatro días hicieron la visita fue en la casa y la única evidencia que teníamos eran las facturas y la página como tal entonces por ese lado yo tenía mucha duda yo tenía mucha duda y la niña fue muy amable sin embargo había momentos en los que yo me sentía incómoda porque yo era que digo mentiras no pero no es buena idea no es buena idea decir mentiras en este caso entonces yo ay no se me van a prestar que me los prestan y ya entonces yo le dije la verdad le mostramos ya vendemos esta plancha este reloj ya vendía tanto entonces necesitamos cuatro millones y nos decía no tranquila que si se los prestan yo estoy viendo la evidencia los seguidores las ventas le mostramos las ventas como tal en el whatsapp como que vea que más quiere para que nos quiera que si vendemos porque no teníamos más evidencias la niña no tranquila no se preocupe todo ya está muy bien ya espere la llamada de que si se lo van a prestar y yo era toda ansiosa a los tres días y yo cuando ya la llamada ha ganado la llamada ganadora yo creo que que es un buen momento para para ir terminando con algo que iniciamos si es que Paola decía lo mío es una una experiencia de vida que quiero compartir para terminar que quiere compartir con las mujeres emprendedoras y con los con los con mujeres y hombres en general pero sobre todo con estas mujeres jóvenes que se la están jugando toda y que esta es una forma de salir adelante ¿cuál es el consejo mayor que les tiene? tenerse fe y creer en las capacidades y no perder esos objetivos que tiene en la mente porque la mente tiene poder y mucho ir al banco es fácil ir al banco de los pobres es fácil es muy fácil no solo pues no solo lo decimos porque sea de coger un bus y llegar sino que de verdad llegar allá es fácil y es es viable conversar con la gente que entiendan cuál es la necesidad sí muy fácil muy muy fácil yo digo que lo más costoso son las ganas la decisión el miedo porque la plata pues la plata ahí viene Marisol el mensaje final para esas personas esas mujeres esas familias jóvenes como la suya que están sacando adelante un proyecto tal cual se lo soñaban y de la mejor calidad bueno Marcela pues el mensaje que yo doy a todas aquellas mujeres emprendedoras empoderadas y también pues los hombres es que debemos tomar decisiones y no dejarnos ganar del miedo del que dirán del que yo sí podré no hay que tener un objetivo muy trazado y estar seguro de tus capacidades de que sí podemos y como siempre lo he dicho hacer estudios o sea no hacer todo a la deriva o me levanté y hoy quiero montar una empresa no o sea es de tiempo y es de tiempo y de conocer realmente lo que queremos o sea todos podemos emprender pero es importante que lo que queramos hacer realmente tengamos pasión por eso no es que está de moda vender batidos entonces yo voy a vender batidos porque está de moda no yo qué afinidad tengo con eso y dentro de toda esa cadena el banco de los pobres que he puesto ocupa dentro de dentro de ese sueño cumplido no pues fue fue un apoyo muy importante porque aunque uno dice el dinero pasa un segundo plano pero sin el dinero tampoco se se hubiera podido ejecutar la idea y fue para mí ha sido el mejor apoyo porque en ninguno de los otros bancos encuentras el acompañamiento en que no te dio el periodo de gracia en tercero en otros dos meses en que estén ahí pendientes de ti que cómo vas que te llamen que Marisol o sea ya son hasta súper amigos porque ya me está llevando del banco entonces no es un aliado estratégico para mi empresa podemos llegar fácilmente a ese aliado directora cómo acceder al banco hay líneas habilitadas ahí además de la página hay mucha gente que que encuentra facilidad en acceder a una página en internet pero otra gente que le gusta es el teléfono y la llamada y el nombre de la persona que está al otro lado y ponerle cara como las líneas del banco la facilidad para acceder 385 55 55 extensión 50 71 la página es medellindigital.gov.co ahí pueden encontrar toda la información del banco pueden acercarse también a la sede del banco estamos en el sótano A de la alcaldía digamos que la primera vez no tienen que llegar con todos los requisitos con el 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 ir a la parte física reclamar un que se acerquen que nos conozcan si tienen una idea de negocio que nos la cuenten en la secretaría estamos súper dispuestos a ayudarles y como lo dice Marisol a que su idea crezca bueno que este 2019 que todavía resta unos buenos meses sea muy bueno en préstamos en oportunidades y en que la gente siga haciendo realidad sus negocios directora muchísimas gracias a Paola Marisol felicitaciones estaremos visitándolas en sus diferentes locales y si va a seguir creciendo allá vamos a ir así no tengamos el rango de la de la edad para ir a comprar a ustedes muchísimas gracias nos vemos mañana miércoles con otro tema de interés en punto de giro feliz noche vamos a ir Gracias por ver el video.